Bueno, lo que sigue ahora es calcular el eje eléctrico Les dije que se calcule el eje eléctrico para P, para T y para QRS Yo aquí les voy a enseñar, y para los tres es lo mismo Pero yo aquí para no llevar tanto tiempo les voy a explicar Cómo se saca el de QRS, el método Bueno, hay un método primero Que es un método de aproximación en el cual no hay que hacer ninguna operación Simplemente se hace trabajo mental Que lo pueden llegar a hacer ya con la práctica Ya que estén leyendo varios electros Van a empezar a ustedes ver si se les aproxima este método o no El de aproximación lo que hay que localizar es el complejo QRS Más isoeléctrico o más isodifásico O el que tenga una carga total relativamente más cercana a cero Eso nos va a decir que el eje eléctrico corre muy cerca de esa derivación Si nosotros revisamos las que tenemos aquí Vemos que la que tiene el voltaje más pequeño o más cercano a cero es ABL Entonces vamos a buscar la perpendicular de ABL En el hexágono de Bales Sabemos que ABL es esta de aquí Y la línea que lo va a cortar exactamente a la mitad va a ser D2 ¿Sí? Entonces Esta línea que lo está cortando nos va a decir Si la dirección del eje eléctrico va de aquí a acá o de acá para acá La mitad que está aquí abajo de D2 Nos habla que esta mitad es la mitad positiva y la de acá la mitad negativa Entonces vemos en D2 si la derivación es positiva o negativa Vamos a D2 Vemos que es positiva, quiere decir que la punta de flecha está para este lado Por lo tanto aquí diríamos que el eje eléctrico se encuentra en esta región de aquí ¿Sí? En esta región de aquí Entre más 60 hasta más 150 Y que se acerca más al más 150 que al más 60 Entonces tenemos que el eje eléctrico puede estar en esta región de aquí Pero vemos que no es exacto Esto es exacto cuando tengamos de verdad un complejo QRS Muy isodifásico ¿Sí? Entonces cuando tengamos así un electro que no podamos utilizar este método Nos vamos ahora sí al método matemático Que relativamente es muy fácil Igual las voces son estas Se van a tomar dos líneas perpendiculares o dos derivaciones perpendiculares entre sí Casi siempre todos toman D1 y ABF ¿Por qué? Porque ya no hay que ser el trabajo mental de voltear el hexágono para un lado o para el otro Sino que ya D1 está aquí y ABF está aquí Entonces vamos a sacar los voltajes totales de D1 y de ABF ¿Cómo se hace esto? Se va a hacer una operación matemática De los voltajes negativos y positivos del complejo QRS ¿Sí? Para D1 Nos vemos que D1 tiene aquí una hacia abajo Con un menos un negativo y tiene hacia arriba cinco cuadritos Entonces va a ser menos uno más cinco igual a más cuatro El D1 va a tener una carga total de más cuatro ¿Sí? Para ABF Vemos que aquí tiene dos cuadritos hacia abajo Entonces menos dos Y hacia arriba tiene trece Entonces voy a decir que es menos dos más trece Igual a más once Ya teniendo estas dos cargas totales Las vamos a llevar En nuestro plano cartesiano Que vamos a dibujar con estas dos líneas Que ya vemos de dónde se toman y de dónde salen Son estas de aquí Y vamos a dibujar Vamos a, perdón, a marcar El punto de unión entre estas dos cargas ¿Sí? Y ahí vamos a sacar por medio de la ley del paralogramo Nuestro vector resultante Muy bien Ahora entonces Aquí Vamos a lo más grande Vamos Reyes no lo hicimos grande Bueno Entonces Si vemos de aquí Son uno, dos, tres, cuatro Hasta aquí Y hacia abajo trece Los juntamos Y hacemos el vector resultante Quedaría algo como esto Entonces esto sabiendo Que esta punta Vale noventa Que esta punta Vale cero Y que el punto entre las dos Mide sesenta Vamos a sacar Nuestro Nuestro eje eléctrico Aquí lo podemos hacer con un compás Perdón, con un compás Digo, con un transportador Si no lo tenemos a la mano Imagínense Una Un reloj como estos Y lo transpolamos ahí ¿Sí? Y ya vemos Que vamos a tener aproximadamente Una frecuencia Un eje eléctrico De Más setenta Grados Para QRS Y el mismo procedimiento Aplica para P Y para T Sí, sí, sí. Soy tú Sí, sí Los Sí, sí.